Bienvenidos a su sección del Zoológico Nacional. Hoy les quiero contar que vamos a conocer un poquito más acerca de la zorra gris. ¿Qué tanto la vamos a poder ver? No lo sé porque son demasiado escurridizas. Pero bueno, vamos a intentarlo. Una tarea difícil encontrarla desde arriba, así que tuvimos que bajar. Sus madrigueras al fondo nos daban esperanzas. Y precisamente en uno de sus escondites estaba una. Esta especie de cánido tiene presencia en todo el continente americano. En El Salvador igual están ampliamente distribuidas y en cualquier bosque de nuestro país. Incluso actualmente se está dando el problema de que ya está como acercándose mucho a lo que son los poblados, los cultivos. Porque es una especie altamente oportunista, al igual que el coyote. Ya estuvimos escuchando algunas noticias, aparte en el lado de Zulután, que están teniendo problemas con esta especie. Igual es la especie de zorrito gris. Entonces se acerca mucho a las poblaciones en búsqueda de alimento. La cola de los zorros grises no es espesa como las otras especies. Y la punta es de color negro como la mayoría de su cuerpo. Características que lo hacen diferente y único. Su alimentación es variada. Se puede alimentar de granos, de semillas. Ella va a aprovechar cualquier fuente de comida que ella tenga a disposición para poder sobrevivir. Entonces se está dando los casos también que a veces se están encontrando ejemplares atropellados y en plena ciudad. Porque la especie es como que está buscando la forma de invadir ciertos espacios perturbados por el humano. Así fue como apareció la nueva habitante del zoológico. Bien, licenciada Flor, esta zorrita gris acaba de llegar al Zoológico Nacional. Cuénteme, ¿cómo fue? Sí, esta zorrita vino hace aproximadamente dos días. Acá a las instalaciones del Parque Zoológico. Lastimosamente, esta zorrita, pues, imaginamos que se perdió, ¿verdad? El grupo familiar, ¿verdad? Probablemente tenía un par de días de andares de ella extraviada, ¿verdad? Entonces una persona la encontró en la calle, digamos, que iba cruzando, la vio súper malita, ¿verdad? Entonces él detuvo su carro, ¿verdad? Y la agarró y decidió traerla acá al Parque Zoológico, ¿verdad? Entonces al venir, esta ejemplar venía bien deshidratada, llena de ectoparásitos como las pulgas, garrapatas. Y ha estado en tratamiento desde entonces acá por nuestros médicos veterinarios. Las zorras grises son capaces de reproducirse durante todo el año y su periodo de gestación va desde los 53 a 63 días. Algo que nos quedó muy claro es que es un animal con un olor muy peculiar. Bueno, tenemos invitados especiales acá también en nuestros estudios. Queremos darle la bienvenida a la doctora Virna Ortiz y también al biólogo José Raúl Miranda, que nos han traído precisamente acá en el estudio a La Zorra Gris. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo si yo sé que ustedes quieren que yo la presente, porque siempre me ponen tareas cada vez que vienen. Ahí les van. Les presento a Urosium Cinerogenteus. ¿Lo dije bien, doctora? Sí. Es que es una zorra gris que ha sido rescatada. Es bien importante recalcar eso. No, no sé que no lo dije bien. Pero gracias, doctora, por hacerme lavar. Es una zorrita gris, una Urosium Cinerogenteus, el nombre científico. Es el nombre científico. ¿Cómo, cómo, cómo dijo? Urosium Cinerogenteus. Urosium Cinerogenteus. Argenteus. Argenteus, es el nombre científico. Pero mira, viene, se sentó y me dice, va, Gigi, ¿te acordás del nombre científico? Y es que es hermosa. Y yo ya empecé a llorar porque realmente solo pensar que extraña a su mamá y a sus hermanos es difícil. Ya nos contaba la nota cómo había llegado. Sí, esta zorrita gris, que tiene aproximadamente mes y medio, dos meses de edad, fue recogida por un buen samaritano que se la encontró deambulando en una parte de San Salvador. No, no nos especificó en qué lugar. Estaba, le fue fácil a él agarrarla porque estaba bastante debilitada, ¿verdad? Posiblemente de días de no comer. Entonces nos la llevó al parque. Tenemos tres, cuatro días de tenerla. Ya se la hidrató, ya se está alimentando con toda normalidad, ¿verdad? Pero sí, lo que tú dices de que sí, pues tiene que extrañar a su grupo familiar, ¿verdad? A su madre y a sus hermanos. ¿Estaba enferma la zorrita? Pues cuando la llevaron, presumimos que tenía días de no comer, estaba bastante debilitada. Pues tomando en cuenta que es un animal demasiado pequeño, le ha de haber costado o no ha de haber podido cazar nada para alimentarse. Doctora, ¿cómo llegan este tipo de animales? Porque lo encontraron en la playa. No, dicen que en la ciudad, pero no nos especificaron en qué parte. Porque, ¿cómo llegan hasta acá si son originarias de Estados Unidos y del norte? Las zorras básicamente están ubicadas desde el norte de Estados Unidos hasta el norte de Venezuela y Colombia. O sea, están distribuidas en todo. Es una especie exclusiva de América. No se encuentra... Hay parientes en otras partes del mundo. Pero sí, en El Salvador se encuentran en zonas boscosas. Aquí en San Salvador, todavía en estas áreas, en la cordillera del bálsamo y en estos bosquecitos todavía se encuentran de estas especies. El problema que se está dando es que nosotros estamos avanzando con la construcción, o sea, la frontera agrícola. Entonces, ya esta especie se está acercando bastante. De hecho, este día, queríamos la triste noticia que a las 5 de la mañana nos llegaron a dejar una zorra también, pero esa sí llegó atropellada. Entonces, ahorita ya el otro cuerpo de médico veterinario ya están trabajando, tratando de recuperar al ejemplar. Sí, muy bien. Y conozcamos un poquito más de la zorra gris. O sea, ya sabemos cuál es su ubicación, pero hablemos de su actividad. Si es en el día, en la noche, qué come, cuánto pueden llegar a vivir. Este animal se considera, entre los cánidos, que es el más evolucionado. Cánidos, o sea, es familiar del perro. Es familiar del perro. En la línea vienen los lobos, vienen los coyotes, vienen los dingos, que son otras especies que están en Australia. Y aquí, pues, tenemos la zorra. En el Salvador tenemos dos cánidos, que es el silvestre, que es el coyote y que es la zorrita. Este animal se considera, pues, que es bastante desarrollado porque tiene la habilidad de subir a los árboles, a diferencia de otros cánidos. Entonces, eso le facilita a él poder encontrar también alimento para alimentarse de aves. Este animal, su alimentación es carnívora, pero también es generalista. Le decimos generalista porque aprovecha cualquier alimentación. Por eso ellos están ampliamente distribuidos. Y también se pueden alimentar de frutas. ¿De ratones también? Sí, ratones. Ellos son especialistas en ardillas, aves, huevos de las aves. Entonces, eso es lo que lo hace este animal bastante espectacular. Ellos cazan en horario crepuscular. A ellos les gusta la parte nocturna ya para entrar al anochecer y también en la madrugada. Durante el día este animal básicamente pasa descansando o en su guarida. Otra cosa es de su característica, que por eso tiene esos ojos bastante grandes para poder ver a las presas. Según estudios, ellos tienen una visión monocromática. O sea, que solo ven a lo mejor dos colores. Y así les permite ubicar. Su pelaje, que es bastante denso, pues, le ayuda también con ese color grisáceo, con lo blanco, para poderse camuflar. Entre cano, diría yo, ¿verdad? Sí, ¿no? Se ve bien elegante el pelaje. Sí. Las orejas. Vamos, ¿verdad o es mito esto? ¿Tienen varias parejas la zorra porque quieran o no las personas cuando usted sabe? Dicen, ¡ay, qué zorro! ¡Ay, qué zorra! Dicen, ¿por qué? ¿Le hace alusión a eso? Pues yo creería que no. Y definitivamente no, no es por eso. Son monógamos, generalmente con la pareja con la que se unen durante la madurez sexual, con esa las acompaña toda la vida. Creemos quizás el término de zorro por astuto. Porque por ser cánido... Y porque le cura de todo, quizás. Sí. Y por ser cánido, es el único cánido que puede trepar árboles. Entonces sí tiene esa habilidad. Que siendo familia del perro, puede trepar árboles. Y si muerde, ¿puede causar alguna enfermedad al ser humano? Pues es un mamífero, como todo mamífero puede transmitir la rabia. Entonces, por eso no es bueno tenerlo como mascota de casa. Entonces, si ustedes pueden observar que yo la estoy manejando, pero porque es una cría, porque se está acostumbrando a nosotros, porque la estamos alimentando, pero no son animales que uno tiene que tener en casa como mascotas. Puede transmitir la rabia, que sería una zoonosis, ¿verdad? Nos enferma a nosotros. Y aparte de eso, por ser cánido, puede padecer cualquier enfermedad que padecen los perritos. Parvovirosis, moquillo, leptospira, todas esas enfermedades también le puede darles. ¿Qué tamaño puede llegar? Puede llegar a pesar hasta 15 libras. Hay datos de animales de 20 libras, pero sí hasta 15 libras más o menos es el tamaño, es el peso. Y medir junto a su cola, desde la cabeza hasta la cola, un poquito más de un metro. Con todo y cola. Cuando decimos acerca del olor peculiar, porque Juan Carlos lo mencionó en la nota, cuéntanos un poquito, ¿qué pasa ahí? Estos animales tienen una glándula que les permite poder identificar. Entonces, son glándulas odoríferas, las pueden tener en los plantares, también en el pelaje. Hay datos de que cuando ellos tienen habilidad, cuando ellos recogen comida, fruta, las pueden almacenar. Entonces, ellos también dejan la marca y así poder reconocer dónde dejó y también a reconocer a su grupo. Así como estamos hablando que son monogamas, ellos así reconocen eso. Porque cuando nacen las crías, el macho, el macho, pues es una reproducción sexual, eso se da entre los tiempos de, creo que de febrero a marzo. El periodo de gestación anda por los, de entre 50 y 60 días. Y esta especie llega a su madurez sexual al año. O sea, al año ya están aptos. ¿Y cuánto viven entonces? Ese es un dato también muy interesante. El ejemplar que vimos en el video, en el reportaje que hizo Juan Carlos, es un ejemplar que ya sobrepasó la expectativa de vida. Más de ocho años. Porque lleva 10 años ya en el parque. En vida silvestre pueden vivir hasta cinco. Y en cautividad pueden andar por siete años. Así es que lleva dos años más viviendo con nosotros. Está viviendo exa, tiempo extra. Sí, entonces, pero eso tiene que ver mucho con el trabajo que se hace entre los veterinarios, los biólogos, los cuidados de animales. Un dato muy importante es que ya la palabra o el término cautividad ya se está, o básicamente se ha suprimido. Y se dice, en individuos bajo manejo humano. O sea, ese es el término. Sí, que sería también chivo recalcar porque, bueno, tal vez a nivel visual no son tan guapos ni tan guapas, pero miren, pero usted los ve en vivo y así de chiquitito. Tiene lo suyo. Y es hermoso. Son tiernitos. Son tiernos. O sea, ¿cómo identificamos en este caso al macho con la hembra? ¿Hay algo que a nivel, obviamente, pues? Los genitales. Pues, pero aparte de... No, dimorfismo sexual. Así que si se vende lejos, si uno dice ese es macho y ese es hembra, no. Sino que igual que un perrito que se tiene que revisar, tienen la misma anatomía, el macho su pene ubicado abdominalmente y la hembra su vulva, pues, bajo la cola. Algo que les quería mencionar, este ejemplar nos llegó hace tres días, tres, cuatro días, pero hace dos años recibimos dos animalitos de este mismo tamaño que llegaron quemados. ¿Quemados? Sí, quemados. Cuando hacen quema de cañales, generalmente es la época donde ellos están más o menos de esta edad. Entonces, en esa ocasión se lo llevaron cuando estaba la zafra, habían dado fuego a un cañal, la madre salió despavorida por un lado y las crías por otro. Entonces, nos llevaron dos crías quemadas. ¿Y sobrevivieron? Sí, sobrevivieron, se entregaron al ministerio y ellos se encargaron de reubicarlas. ¿Esta zorra gris, cuándo va a estar lista para entrar a la manada que tienen ahí en el zoológico? Sí, es un proceso bastante complicado porque estos animalitos reconocen mucho a su grupo, lo que decía el licenciado, con sus olores característicos. Entonces, es un proceso bastante largo. Si no se la pueden comer. Sí, para que ella alcance, primero tenemos que esperar que desarrolle sexualmente y alcance un tamaño adecuado que pueda hacerle frente al resto del grupo que está ahí, ¿verdad? Entonces, estamos hablando, para que alcance su madurez sexual, de un año más o menos. Cuando hablamos de zorra gris, también podríamos decir que existe un zorro gris. Zorro gris es la especie, entonces zorra gris porque es la hembra. Porque es la hembra. Ajá, pero zorro gris es la especie. ¿Solo una especie podemos tener acá en nuestro país? Dos decánidos, el zorro gris y el coyote. ¿Verdad? Pero si de zorros, sí, solo una. Solo una tenemos nosotros. ¿Qué hacer si nos encontramos a una zorra gris? Salir corriendo. Salir corriendo. Ah, favorito. Recuérdense que estos animales, no es que ataquen, pero sí en defensa pueden morder. Entonces, si no sabemos la procedencia, sería un tanto arriesgado intentar agarrarla porque nos puede morder, nos puede transmitir enfermedades. Lo mejor sería, si está en un lugar cerrado, pues avisar a las autoridades correspondientes para que, pues uno sabe cómo manejarlos, tiene el equipo adecuado para realizar capturas. Y si pues anda en vida libre, solo observarla, apreciarla y dejar que continúe. ¿Y si la dejamos suelta aquí, se va? Va a buscar dónde esconderse. Sí. Y después va a costar. Sí, si es como un cachorrito, como un cachorrito rápido que va a salir corriendo. Pero bueno, de verdad queremos agradecerles. Y recordarles de que el zoológico, los horarios del zoológico nacional. El parque zoológico nacional está abierto de miércoles a domingo en horario de 9 a 4 de la tarde. La entrada es de un dólar, niños menores de 12 años y tercer edad es completamente gratis. Y decirles también de que este domingo estuvimos cumpliendo 66 años. Así es que estuvimos de fiesta, esperamos cumplir otros 66 años más, si Dios quiere, ¿verdad? Así es que están cordialmente invitados y siempre decir que los animales silvestres no son más. Exacto. Y muy agradecidos por este espacio. Muchísimas gracias. Y felicidades. No, gracias. Gracias a la doctora Virna Ortiz y también al biólogo José Raúl Miranda. Georgina, ¿cómo le vas a poner a la zorra? Ay, 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 ahorita, 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 que... No, ya lo tenía, ahí lo tenía. ¿Cómo la vamos a bautizar? Uroción sineroar urgente. Ah, pues pongámosle... Tiene el nombre de Foxy. Ora. Foxy. Oroci. Uro. Ora. Ora. Ahora, porque es niña. ¿Y cómo se dice? Derrita ora, pero ora. Henta. Así, en forma cetáceo, ¿verdad? O uroción sineroar urgente. ¿Pero cómo se dice otra? Uroción. Uroción sineroar urgente. Teus, ese es el nombre científico. Pregunta Páez. Pregunta Páez. Gracias. Vamos a hacer una pausa y enseguida venimos con más de Ola El Salvador.